En la tasa de aseo urbano, lo que recibimos del Ejecutivo durante tres semanas, recibimos las explicaciones vecino-vecina. La tasa no se mueve, la tasa se mantiene como viene históricamente hace 17 años respecto a la tasa de aseo urbano. ¿Qué es lo único que incorpora la ley? Es la tasa para aquellos lugares donde nunca se cobró el servicio de aseo urbano y no se incorporó ningún adicional extra. Me refiero a todos los que son abastecimientos, centros de abastecimientos y servicios, ya sean privados y ya sean públicos. En los privados había una tasa, en los públicos, como recién hemos abierto centros donde hay más de 28 mil comerciantes, se ha incorporado una tasa mínima. Cuando socializamos la ley que ustedes participaron, se decía tres bolivianos por día. Se decidió que sea la mitad un boliviano a unos 50, es decir, eso es lo único que se incorpora a la tasa existente. He visto algunos dirigentes, no mal informen, la tasa domiciliaria se mantiene.